en prisión preventiva, tenemos todo sobre el caso de Ginny Hoffman. Y Elizabeth Álvarez trae unas botanitas para recibir el verano. ¡Qué chavocho! ¡Ay, qué rico! ¡Esperado por adelantarme a recibir! ¿Qué onda como pensaron los famosos? El Día del Padre. Oigan, y hoy es el Día del Yoga y haremos las posturas que ayudan a tu cuerpo. Así es, programón. Semana final, vámonos a La Nota que Anota. ¡Vámonos! La nota que anota La nota que anota La nota que anota Estas son las de ocho. Visiblemente molesta, Silvia Pasquel emitió un comunicado en video en medio de los rumores desatados el fin de semana que aseguraron la supuesta muerte de su madre, la diva Silvia Pinal. Amigos, qué pena que tenga yo que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes. Esto no es cierto. Mi mamá está perfectamente bien de salud. Está en este momento celebrando el cumpleaños con su nieta Michelle.